Hola, bienvenidos a mi canal Parte 2 de Tijuana Porque les digo, es que no quería poner todo en un mismo vlog Porque siento que iba a estar muy largo Y muy amontonado, nomás lo quise separar mejor Entonces, sí, ahorita vamos en camino al dentista Ya vamos súper tarde, estamos todos en el tráfico Mi cita es a las 2 y media y son las 2 y media ahorita Entonces, sí, me sale que va a llegar como 10, 15 minutos Nos atoramos desde aquí en el tráfico Y sí Y ahorita vamos a ver qué me hace mi dentista Y de aquí, ¿qué vamos a hacer después de mi dentista, amor? Pues vamos a ir a la ley que no agarró las cosas que necesitábamos ya por un día Y después vamos a ir al... ¿cómo se llama? Después de esto vamos a ir al estilista, ¿no? ¿Cómo se dice el de los vatos? Al barbero Si es estilista me lo agarraron Barbero, son barbers Acabo de salir del dentista Y ahorita no me olan los dientes por al rato Yo creo que me van a oler porque así me pasó el mes pasado ¿Sí? Y luego dan cuenta que... Ok, arriba agarré color cristalino Y yo pensé que el de abajo, pues yo dije azul Y la doctora me enseñó, me dijo, ¿está azul? Y yo le dije, sí Pero yo pensé que se iba a ver más clarito ya que me lo pusieran Pero... Vean Se ve como azul coco Vamos a ir a la ley Y de ahí a que Dibline se corte el pelo Oh, hay que buscar la barbería, sí, es cierto Tenemos que comprar algunas cosas en la ley Y tenemos que comprar agua para los bebés de la niña También algo para lavarlos porque ahorita ya están sucios Entonces, Tiles, ahorita vamos a ir a hacer eso No sé si en la ley voy a grabar Porque siento que todo el tiempo que estoy ahí Siento como que la gente que está trabajando y me va a regañar o algo así No sé, siento que son muy malacarientos ahí Y ya de ahí a cortarle el pelo a Dibline Ojalá que haya algún barbero abierto Yo creo que sí, ¿no? ¿O tú qué piensas? No sé, pero si no, venimos ya muy fuerte Pero no, 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 no No, 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 no Así que no eres hombre de tu palabra, amor Mira, el Dilan y yo nos quedamos en el carro Miren, se me olvidó decirles que una muchacha de los que fue, miren Me llevó un chorro de dulces Miren, me llevó de estos Y me llevó, me llevó de, ay estos qué ricosos, me gustan mucho Paletas De estos, ay no, qué rico Miren, ¿quién los va a disfrutar? A ver, mi amor, a ver, ¿qué traes? A ver Una paleta que te dieron Walsh Miren Venimos de aquí a un lugar donde cortan pelo A ver si le pueden cortar el pelo y blaner así como queremos Y no podemos ir a buscar otro Pero quieren que poner el nombre de la Melanie ¿Qué deseas que te va a cortar el pelo con el nombre? Pues, no, muy mal, no sé ¿Qué le digo? Están nerviosas No, no estoy nervioso que estás haciendo un acuerdo también, ya te dije Ay, no lo supieron hacer, entonces vamos a ir a... ¿Dónde vamos a ir? No sé, yo creo que vamos a ir a ver aquí a una... donde cortan el pelo aquí atrasito A ver si sí lo pueden hacer Vamos a caminar hasta allá ¿Está cerrado o no? Pero si es que parece que está cerrado, vamos a ver Aquí andamos por la escalera de Tijuana buscando un barbero que pueda cortar el pelo así como queremos Miren, ya vino el liblayín a cortarse el pelo ¿Qué te vas a poner, amor? Nada, no me voy a poner nada ¿Cómo se llama aquí? Aquí vinimos, aquí lo voy a poner aquí en la pantalla del nombre donde vinimos Ahorita ya te quedo con mi nombre, compadre La cara está pálida, te ves, amor Ahora sí viene lo bueno Ahora sí viene el tío A lo que vinimos todos Bueno, también parado Miren, ahí va más o menos el corte, vean ¿Cómo te llamas a los que se quieran venir aquí para las tóxicas que quieran traer al novio? Luis Mendoza Ya saben, con Luis Mendoza aquí ¿Cómo se llamaba aquí la barbería? Woodmaster Aquí ¿Aquí? Es que no puedo pronunciar eso Aquí nomás Aquí, no, es que aquí les voy a poner el nombre pues cuando edita el video Mira nomás Casi ni lo sabe cortar mi copa en el carro Ya salimos de cortar el pelo de Blaine y andamos aquí por Tijuana Ahorita vamos a agarrar unos tacos al mismo lugar que ayer O pues ustedes aquí no vieron verdad Ahorita vamos a ir a agarrar unos tacos para cenar porque no hemos cenado A ver si puedo comer pues porque me acaban de ajustar los dos frenos ¿Pero te duele la boca? Dos, tres ¿Estás cagando? ¿Qué estás haciendo? No, esa morra siempre se está cagando Y ahorita les enseño bien el corte de Blaine porque ya sé que no se vio bien Y por eso vienen al video Ahorita nada más llegamos al hotel y les enseño su corte Miren, no les dije verdad pero Blaine andaba en el sushi Vean lo que me trajo Ahí te van a ir a mi, no me grabes Y miren, me trajo esas flores, dice para mi reina Y yo se lo mando a escribir ¿Sí? Ayer me esperaba el tiempo para que lo hicieran ¿No estaba escrito ya esto? No, lo tuvieron que cortar y pegarlo con un papel Pero yo quería que hiciera para mi reina ¿Qué amor? ¿Qué? ¿Tú la que te está chillándome yo? ¿Cállate? ¿Vas a llorar o qué? ¡No! ¡Va a llorar, va a llorar! ¿No va a llorar? ¿Cómo no? A ver amor, ¿vamos a enseñarle tu corte o pues? ¿No? Sí, a ver Vean, vean el cortecito de Blaine ¡Ay amor! A ver, ve ¿Qué estás viendo? ¿50 shades of grey? Sí, casi nada No mames, esto me recuerdo Miren, pero fueron a comprar unos sushi para cenar Porque no hemos cenado, ¿verdad amor? No Bueno, pues ya no llegamos de comer Y pues ya me maquillé porque ya traía ese maquillaje desde las 10, 9 de la mañana Entonces sí, ya son como... ¿Qué hora son amor? Sí, ya van a ser las 10 de la noche Entonces más de casi dos horas lo traje con la mascarilla y todo eso Y pues ya me lo quise quitar Y ahorita ya nos vamos a ver una película y a ver qué más hacemos Y ya nos dormimos porque mañana nos tenemos que ir temprano Y si entonces vamos a tratar de descansar A ver qué onda Buenos días Ahorita ni les creo que cuando salimos del hotel Porque nos levantamos apurados Pues porque nos queremos ir temprano Ya son las 9 y media Pero ahorita vinimos acá por unas cosas Y ahorita ya nos vamos a... ¿Andamos? Ya, bueno, vamos a ir Vamos a ir a la tienda A ver qué hay uno yo aquí Pero antes de contar Venimos por Tijuana Por un... No sé qué colonia es Parece que vamos por la montaña Ahorita me daba mi miedo Que de blain te sub... Porque antes de contar Pues los que no conocen aquí en Tijuana Las calles están así como para arriba Y luego para abajo así Pero o sea, literal están así Y ahorita vamos pasando por una subida Y casi sentíamos que el carro se iba para atrás Ay, no, me da mucho miedo Sí, dale así Me da mucho miedo andar aquí en Tijuana Pues no andar en Tijuana Pero me da mucho miedo las calles Y más por aquí por donde andábamos Porque en el centro no he visto Que están las calles así tanto Pero aquí sí, está como muy, muy inclinada Las calles y me da mucho miedo Llegamos aquí al Soriana Y pues el e-blain anda comprando unas cosas Me voy a comprar ¿Por qué lloro nada más cuando grabo, mi amor? La díganme se estaba portando muy bien Y no vas a empezar a grabar y llora Porque yo le enseño y refiero en su blusa ¿Qué dice tu blusa? Señora ¿Dice señora tu blusa, mi amor? Nomás que las trae con muchas pelusas Porque se les echa a lavar sin querer Con una cobija Entonces sí se le lloró mucho de pelusas Pero le puse esto Le puse eso nomás Así para que ande cómoda Y yo también ando bien cómoda Pues porque vamos a... Ahorita vamos a ir a... Aprendo, ¿verdad, bebesita? Que tú no me vas a pedir Ay, no lo voy a creer Cuando ahorita llegan que pues tenemos otro celular El que antes era mío Pues está bien mío Pero ya no lo uso casi Entonces pues ya era que nos íbamos del hotel Y decíamos de el celular Y el celular Y no lo encontrábamos Y que ya habíamos entrado A las llaves del cuarto Entonces fuimos a pedirles otra vez O decirle a la señora Que se encarga del aseo y todo eso Que si nos podía abrir O que si podíamos entrar O si ya lo podíamos buscar O a ver qué hacíamos Porque no lo encontrábamos Y ya pues no lo encontramos en el cuarto Y dijimos Ya pues ni modo Ya se perdió Lo busqué con el... El Find My Iphone y todo Y no lo encontrábamos Ya porque ya estaba descargado Entonces... Ya ya nos habíamos resignado a irnos Yo no me había subido al carro Pero Ángel y Blaine Habían dicho No, ya buscamos en todo el carro Y no hay nada Y dije pues ni modo Ya vámonos así Es de nuestra segunda tarde Nos tenemos que ir ya Y me subí al carro Y estaba en mi asiento O sea yo no me había sentado Pero les digo Que también buscaron Literal De cuenta que el teléfono Estaba así Encimita, encimita el asiento Era... ¿Qué? No sé por qué no lo encontraron ¿Verdad bebé? De cuenta que Dylan Y trae poquita calentura Yo creo que es porque Le están saliendo Le están saliendo muelas Y colmillos Entonces sí Pobrecito mi amor Miren Mira no tiene calentura Tiene calentura No sé la verdad Si tiene calentura Porque no traje un termómetro Porque en día Nunca la calentura Solamente cuando Le salieron los dientes Le di un poquito de calentura Pero hasta eso Que no se está portando Nada mal Anda un poquito enfadada Pero pues yo creo que es por eso La siento un poquito calentita Pero ya Ahorita Dylan También la está comprando Tempra Para darle ¿Verdad mi amor? Para que te sientes bien Últimamente Agarra la de maña Que por todos Se sorprendan ¿Verdad? Ándale Diles adiós 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 ¿Cuándo creciste mi amora? Adiós ¿Ya no quieres que grabe? ¿Ya no quieres que grabe mi amor? Pero si les digo Voy a jugar aquí un ratito con ella En lo que esperamos Miren Ahorita ya fuimos a comer Al negro durazo Siempre vamos ahí Este Y ahorita estamos aquí En la línea Ya para cruzar a Estados Unidos ¿Y qué la quieres? Miren Nomás que saqué a la niña del ¿Cómo se dice? Del car seat Porque siento que se va a cansar De ir las 6 horas ¿Sí? ¿Señora? ¿Señora? Y les digo Ya ni siquiera seguí el vlog El otro día Porque la niña se enfermó Y ya ni siquiera tuve ánimos de grabar Y estaba bien ocupada Y si ahorita me en toda la cara roja Así Es porque me andaba piscando Me entró una ansiedad Y me estaba piscando granitos que me vi Entonces sigamos a ignorar eso Pero ahorita venimos aquí A comprar comida Porque hoy es ¿Sábado? No, digo Hoy es viernes Entonces hoy llegó Dibline al trabajo No les había contado Que Dibline consiguió Un nuevo trabajo No puse niña En el otro que estaba No le estaban pagando Muy bien Para todo el trabajo Que estaba haciendo No le estaban pagando Lo suficiente Más bien Entonces decidió Mejor irse a trabajar Fuera de la ciudad Trabaja como a 3-4 horas De aquí Y se está yendo Entre semana Realmente regresa Los fines de semana Que hoy Apenas hace rato llegó Y si le di todavía Trae el corte No se lo ha quitado Yo me quiero tomar una foto Con él Pero ya me he quitado Y todo eso Porque ahorita me veo Medio Medio muerta Vean Según yo trago corrector Para que no se me vean Tanto las ojeras Y me veo Con muchas ojeras De todas formas Porque no he dormido bien Cuando la niña estuvo enferma Traía nada más Como una infección En silla No sé si en el oído O en la panza Yo creo que era en la panza Pero el pediatra Me dijo que era en el oído Pero si les dio No había dormido bien Esos días Nomás estuvo como Dos días enferma Y ya después Fue que se fue Diblaín Y pues menos dormía Porque estábamos la niña Y yo sola Nada más Y pues no he dormido Nada bien Y ahorita Toda torcida De la espalda No pone caminar bien Y ahorita Vamos a ir a la casa De mi suegro A lavar Porque tengo que lavarle De la ropa Diblaín En el trabajo Y todo ese rollo Y ahí viene La princesa Hola bebé Les digo Siento que esta blusa Ya la traje dos veces En este video No crean que no la he lavado Ya la lavé De hecho por eso la traigo Pero siento que este video Estuvo por todas partes ¿Verdad amor? Y es que les digo No sé Siento que esta semana Está bien ocupada Porque ya les había dicho Que Diblaín Está trabajando Porque una de esa cara Que Diblaín Está trabajando Fuera Y pues Está bien Difícil ya Grabar por los dos juntos Porque El día no está aquí Y yo estoy sola Y como cuando estoy sola No me dan tantas ganas De grabar Este pelo Es guapísimo Cállate compa Y si les digo Por eso no hemos grabado Casi ¿Verdad amor? ¿Tienes algo que decir? A ver Enséñales tu corte Vean Ya casi Ya casi no se le ve Ya se le quitó casi todo Pero de todas formas Se le ve ¿Por qué sentiste entonces Traer mi nombre ahí en el pelo? No Me sentí bien estúpido La neta Ya no vuelvo a hacer esas cosas Es que una apuesta Es una apuesta Yo no fui la que le dije Que amor Ponte mi pelo Porque ando de tóxica No Les digo Él Ustedes vieron en un video pasado Cuando les había platicado esto Que él No diría eso Dice Daste un tatuaje Y ya Yo mueve los tatuajes El pelo Que el pelo en una semana Se le quitó Pero pues un tatuaje No Si les digo Pues yo no le dije Que se lo hiciera Él se lo hizo Porque él quiso Y que más amor Nomás gordito Nomás Entonces ¿No te gustó Tu corte de pelo? Si Estuvo bueno Corte de pelo Nomás no me gustó La letra Las letras Así les digo Espero que les haya gustado Este video A pesar de que estuvo Por todos lados Les digo Siento que no tiene un orden Este video en especial Mis videos son así Pero este en especial Como que no se le entiende nada Pero así les digo Esto voy a hacer todo Por el video de hoy Y luego Por la próxima